como me daba celos con las amistades de ella con la nabel te molestó que ella pusiera que estaba soltera no 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 porque porque una mujer una mujer tiene su derecho de su espacio yo la mandé para hereder para allá yo le dije ella dice mira ven conmigo yo le dije ya que ella te va a invitar para acá ella quería que tú vinieras para acá yo te lo juro ella dice yo te lo enseño mira yo te lo puedo enseñar en el chat el chat del 31 el 1 ella me dice tú tenías que estar acá y yo le dije ve y tú sabes mi situación con mi mamá yo te mando la captura con el 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 grabo la pantalla ok dentro de todo lo que ha pasado tú acabas de decir públicamente con ella o sea yo espero que con la palabra tuya y con lo que ella ha subido mañana no hay un vídeo de ustedes dos y no hayan usado como un condón porque ya lo han hecho varias veces yo quiero ir a meli habla me gusta con ella habla que tú no tienes para devolverme a mí ni a los otros y tú provoca a melia y a melia se deja provocar de ti mira mira yo no quiero mira si tú quieres hacer más dinero que hay el único por aquí en miami vamos obviar la discusión pekashi tienes antecedentes ya de tus exparejas que te han denunciado por violencia y dicen que es un patrón repetitivo que tú le respondes a esos vídeos que se han hecho viral de exparejas tuya que han hablado de que tú siempre reincides en maltratar a sus parejas si mira yo yo voy a ser honesto cuando yo caí preso en 2018 la madre de mi hija si yo 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 tenía una cosa doméstico con ella y de eso aprendí mi lesión y ya no tú sabes con la pareja próxima después de la madre de mi hija nunca le puse la mano y con ya el in nunca le puse la mano en 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 como si estuviste la mano los productores no pasó nada no no mira ok vamos a hablar vamos a hablar primero de la violencia doméstica con ya el in todos los vídeos de ya el in es tuve como yo no sé cómo camarla yo yo con todo el respeto pero si usted me tiene mira si es como ustedes ya me quieren crucificar no no por eso te queremos escuchar pero yo yo quiero que tú diga la verdad sí lo que ya nos has dicho pero yo digo mira 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 vamos a hablar mira contétenme si o no contétenme si o no mauro mauro esa es pareja que te acusó dile mauro dile mauro dile mauro dile mauro dile mauro dame dos segundos pero con Jailín también mauro mira lo que te iba a decir tú ves como tú dices yo no te miento nada yo yo le yo le di la oportunidad a ustedes que llamen a fogón todavía no le han llamado aquí llámame a fogón llámame a fogón eh vamos a ponerla pero responde espérate espérate la vega la vega que tenemos este caso ahí y la gente entiende que hubo dinero de por medio eh quiero que me contestes eso tú realmente tuviste que ver con el caso de la vega porque Jailín lo afirma en un último post en sus historias de que tú sí fuiste a la vega a golpear a esos productores por celos mira déjame decirte algo porque eh esto esto ya todo el mundo lo mira eh como es RD es yo amo ese país pero me da una cura verdad te lo juro que yo ni le tenía que poner la mano a esos productores verdad i'm telling them about the situation when we were in the cops and we were like yo like like you was like i did it and they were like ah get out of here ok mira este verdad es mi seguridad tú lo ves Mauro a media mira para arriba es un moreno maybe te gusta mira te lo juro por mi madre este tipo lo noqueó a los dos y después él él yo ni le tenía que poner la mano él fue a la policía en semana y dijo mira yo fui lo que hice yo estoy protegiendo mi artita porque se formó una pelea y ellos iban a saltar y yo lo noqueé tú sabes que y a ti gente que te da el celular y te volviste a buscarlo Luini 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 tú quieres ver que la policía de semana y de la vega le dijeron a él cuando él él se entregó le estoy diciendo vete vete cae porque uno que más si él no tiene los cuartos de este gachi él no tiene esto queremos a este porque a este le vamos a quitar el dinero pero yo te lo juro pero Yailin misma dijo te acusó ahora de que sí te acaba de acusar ella lo puso en su historia en su historia sí pero mira una mujer escúchame mi amor confirmando que eso sucedió y que y que efectivamente tú le propinaste esa golpiza a esos productores ya sea acompañado de tu seguridad o lo que sea pero que tú estabas ahí y lo hiciste y me visitaste Carmen yo no hablo mentira Carmen Jenny 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 perdón es Jenny Carmen no Jenny Carmen Jenny Blanco Jenny Blanco mira lo que yo digo yo no miento yo fui ahí para buscar a Yailin cuando no vi a Yailin ya estaba alterrado y creo que los tipos sentieron eso y nos fajamos ya ya le he dicho ok ok pero yo caí preso para eso yo después llamé a los dos chamaquitos yo no miento yo llamé a los chamaquitos y le dije perdóname tenía un pique cogen 20 mil cada uno porque con los ojos abollados cualquiera no pide un perdón pero se le dio realmente se le dio una indemnización económica no yo le dije mira quiero darle mira te lo juro para mi madre a los productores de la pega se le dio una indemnización económica o sea dinero yo quería no quisieron ellos pensaron que 20 mil espérate ellos pensaron que los 20 mil era muy poco querían 10 millones cada uno dólar no peso dólar tecachi fogón está en línea tú dijiste que a ella se le entregaran 25 mil dólares déjame hablar con ella fogón tecachi te escucha buena fogón buen día buen día mira todo bien todo bien mira yo no más tú sabes yo hablo la verdad con mucho respeto no quiero gritar y entrar tú te recuerdas cuando tu abogado fue a la casa de a los foques y a los foques y tu abogado sin decirte a ti te estaban me estaban tratando de quitar 90 mil dólares te recuerdas bueno mira te voy a decir una cosa yo creo que este es un tema que nunca debió de llegar a la mesa porque yo he tratado de mantener muchísima discreción con eso pero como tú te abrazó no no porque yo no pero escúchame tienes que escuchar porque si no escuchas no nos vamos a entender dale yo nunca nunca me comuniqué contigo de ninguna manera nunca me comuniqué con tu esposa de ninguna manera yo fui la última persona que se enteró que había una reunión entre tú Santiago Matías Dorivio y el abogado que me estaba representando en ese momento lo que ustedes hablaron tú estás consciente que yo no lo sabía porque yo en ningún momento te pedí dinero a ti ni le pedí ni siquiera dinero al abogado tú no sabías de esa ajá gracias por decir eso tú no sabías de esa reunión yo no sabía de nada tú sabes lo que se quería hacer con ese dinero y al final tú sabes lo que hicieron con el dinero yo creo que no me hubiese de involucrarme en eso porque la persona más afectada que fui yo porque la gente está diciendo que yo cogí tanto que yo pedí tanto que yo extorsioné y tú que estás y tú que estás al aire sabes que todo eso es mentira no fogón mira mira te lo juro mira esto es una locura tú no sabías de la cita en la casa de foque del abogado tuyo que nunca te avisó nada y nunca avisó y foque espérate espérate déjame yo hablar que me estaban tratando de quitar 90 mil te lo juro por mi madre el próximo día yo y Jailin te llamamos por videollamada y te lo juro yo te di los 25 mil dólares pero tú no me lo entregaste a mí tú no me entregaste dinero a mí tú sabes lo que hicieron con el dinero pero ¿quién se lo entregaron? porque yo te lo di a ti es que tú nunca me has visto a mí ni yo he tenido ningún tipo de contacto contigo nunca o sea en pocas palabras fogón nunca nunca vamos por video como hay personas lo que pasa es que yo no puedo hacer lo que estás haciendo tú en este momento de ponerme a tirar gente para adelante que le agradezco mucho al final de todo al licenciado Toribio que fue el que me dijo la verdad y me dijo lo que estaba sucediendo porque yo no sabía nada y aquí la parte perjudicada fui yo pero tú sabes lo que estaba pasando tú sabes también quién era que quería que se le diera un millón de pesos de eso a mi espalda que yo no sabía nada entonces todo el mundo está bien yo ya estamos claros con eso que supuestamente me tenían que dar a mí el dinero pero Luini Luini estaba claro que nunca le dijeron pero Fogon tú me estás diciendo que tú nunca hablaste conmigo por videollamada cuando se entregó los 25 mil no mi amor no mi amor mira mi amor yo nunca he hablado contigo por videollamada con la única persona que yo hablé fue con Yailin que me llamó el día que me reuní con el licenciado yo no sé si tú estabas ahí porque con quien yo estuve presente en cámara fue con ella pero discúlpame fue el dinero mío tú tenías una camisa azul en un carro tú estabas en el asiento este con una camisa azul es que quien me llamó a mí a mí el día de la reunión con el licenciado yo hablé con Yailin yo no recuerdo haber hablado contigo que tú me dijiste en ese momento refrescame la memoria porque mínimo yo tengo que estarme volviendo loca tú sabes que todo te lo he contado desde la A hasta la Z que yo no te miento nunca y yo no tuve no recuerdo haber hablado con él no sé si él estaba en ese momento donde estaba la llamada pero la que me llamó fue Yailin cuestión de un minuto creo que menos de un minuto y cerramos la llamada más nada sucedió ahí ¿y de qué hablaron en un minuto? ella me decía que si todo estaba bien que si todo estaba tranquilo que ella esperaba que yo esté bien porque ella decía que tú te sentías mal por lo que me había pasado a mí y que ella también ella me pidió una disculpa y listo de ahí para allá ¿y cómo se acabó el caso? ¿y cómo se acabó el caso? Luini pregúntale ¿cómo se acabó el caso? pues ya te lo estás diciendo si tú ofreciste dinero pero lo que pasa es lo que pasa es que él no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo él está diciendo que él se comunicó conmigo que él habló conmigo y que él me entregó un dinero a mí y yo todo el tiempo eso es verdad en las manos ¿de quién tú entregaste el dinero? porque a mí me consta que no fue las manos de Fogón ¿a quién tú le diste el dinero? no Fogón mandó a alguien lo dejamos en un retorno tú estás tú estás asumiendo que ella mandó ya te acaba de decir que ella no mandó a nadie yo te lo voy a decir bien claro a quien te robó tu cuarto que te lo busque porque yo no he mandado a nadie y voy a llamar al licenciado Torrio en este momento otra bomba yo no he mandado yo no he mandado a nadie a recibir ningún dinero por favor sácame de eso que tú sabes perfectamente que yo no he mandado a nadie Luini tú lo sabes te tumbaron 25 mil dólares Luini 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 mira Luini pero ¿quién te dijo de esa cita? no fui yo y alguien que te dijimos que te estaban no fueron ustedes que me mencionaron porque yo nunca había hablado ¿quién fue Fogón? Fue Torrio mira vamos a hablar vamos a hablar con el abogado farandulero y vamos a decirle que me estaban tratando de quitar 90 mil gracias Fogón de eso yo no tengo ninguna duda porque realmente la verdad es que a él le estaban pidiendo 90 mil dólares pero yo nunca lo supe y era para a los foques y el abogado de Fogón exactamente pero eso es lo que yo quiero que tú expliques para compartirlo eso no era para mí gracias Fogón Tecachi para cerrar ya ese tema que tenemos que ir a la pausa para cerrar una pregunta Luini ¿qué te gusta con todo esto? porque si ya terminó el tema ¿por qué subir los videos y todo ahora? que acabamos ya Luini espérate mira ya mira tienes 300 mil gente viendo en un live tú sabes cuando alguien miente se nota si tú no sabes que Fogón ahí mintió mira yo sé que ustedes te estamos diciendo que tú mentiste y tú dices que no porque crees lo tuyo mira Luini ella tenía una camisa azul con lentes yo le dije Fogón yo te puedo dar 25 mil porque 90 mil es mucho te lo juro por mi madre tú tienes prueba tú tienes prueba eso fue el teléfono de Yael y ya automáticamente se cae 25 mil exacto a quién se lo dice ok 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 me gusta que están diciendo eso ella dice que si se entregó los 25 mil pero nosotros sabemos donde ese dinero fue no donde fue yo pensé que fue a Fogón porque no se le entregó el abogado buena pregunta donde habrá ido terminamos como dice ok pero hay videos íntimos que tú tienes en tu poder videos íntimos de Yael y que tú la has extorsionado de que cualquier cosa tú la vas a sacar esos videos al aire es cierto oh si mira 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 tengo tengo las pruebas del dinero a Fogón lo tengo me lo está mandando ahora mándamelo por WhatsApp ok ok se va a mandar se va a mandar lo vamos a colocar en el contenido no 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 si lo vamos a colocar pero Winnie yo quiero una publicación no quiero un historial diciendo mira si te caches te lo trago yo lo tengo te caches te responde mi pregunta espérate es cierto que tú tienes videos íntimos de Yael como ocurrió aquel aquella foto en el avión la famosa foto en el avión que supuestamente la subes sin querer es cierto que tú tienes videos íntimos de Yael y la estás extorsionando con eso extorsionando cuando la quiero quitar dinero a alguien me entiendes bueno la estás amenazando la estás chantajeando chantajeando porque eso cada pareja tiene videos no sé si ustedes son si tienen así porque ustedes no 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 eso eso nunca una pregunta publicarías esos videos no yo no voy a ser eso serías capaz de publicarlos no Yael tiene una hija Cate y Eva crecer tú lo has hecho con otras parejas eso es lo que se habla en el medio que tú ya eres residente en eso nunca nunca lo he hecho la ex pareja mía que está asfixiada de dinero lo sube a su OnlyFan para generar dinero yo no tengo forma para hacer eso te caches entonces si ya tú no quieres seguir con ella y ya no te interesa ¿por qué tú tienes todavía la foto del perfil de ella? ¿por qué tú no la quitas y te olvidas de eso? papi pero métete en mi Instagram estás hablando y no viendo desde cuando la tenías hasta ahorita la teníamos la tenías hasta ahorita una hora antes que yo me metí en el en vivo una hora antes que yo una hora antes que yo me metí en vivo eso desde cuando ya está cambiando pero ustedes como se están gangueando a mí yo ya de mentir todo yo de mentir todo mira ¿por qué ustedes no hablan de Carlos Martínez? ¿por qué ustedes no? dile a las pides que están de la amiga ¿por qué la alejaste a Yaelin de Shadow Blow? ¿por qué la alejaste de personas que estaban ayudando la musicalmente? por celos no, no no era por celos Yaelin cuando primero conocí a Yaelin ella tenía un campamento en Casa de Campo donde estaba no sé si estaba Meli Melo no sé si estaba Shadow Blow no sé si estaba esa gente pero lo que yo le dije a Yaelin fue porque como ustedes saben Yaelin es muy celosa cuando ella me dice mira tú no puedes tener amigas mujeres tú no puedes hablar con mujeres todas esas cosas yo le dije mira la misma regla que tú me pones a mí te la pongo a ti ¿me entiendes? porque es cosa de igualdad pero tú también las tres entonces te caes o sea tú estás afirmando que él es muy celoso que él está confirmando que no pero pero déjame déjame preguntarte algo Moisés no a ti no estamos hablando de mí ahora estamos hablando de ti no si si tú tienes una pareja si tú tienes una pareja y tu pareja te dice Moisés tú no puedes estar amigo con esta persona esta persona esta persona y después tú dices está bien yo te entiendo tú estás cómoda y tú estás satisfecha y tranquila yo lo haré pero también las mismas reglas que se aplican a mí para ti también para que estemos sabes no es una cosa que yo te diga Moisés vete a lavar los trates y después cuando tú me dices Dani por favor ayúdame con los trates este día lo que una mano lava la otra ¿me entiendes? es igual no es nada y como respeto como yo digo yo nunca voy a aguantar la mano de una tipa tener una pareja última pregunta porque tú tienes mucho tiempo libre aquí tenemos que seguir trabajando tú alejaste a Carlos Martínez de Jailín ¿qué ha sucedido con Carlos Martínez? Carlos Martínez había una maquillita ¿verdad? mira yo no puedo decir a Carlos Martínez pájaro ¿me entiendes? un hombre que le gusta señalar hombre eso no tiene que ver la conversación eso no tiene que ver no, no, no yo no tenía ningún ninguna razón para quitarlo de lado eso no fue decisión mía Jailín dice Dani mira esto lo pasó si Jailín Carlos Martínez lo va a desmentir lo puede desmentir si quiere pero yo no tomé esa decisión si Jailín quería tener Carlos Martínez en su grupo otra vez ella ella lo puede hacer ¿por qué tú crees que él no está? Jailín lo puede ser ¿desde cuándo? porque es un patro ella si le gusta ella no puede tener ella es la que no quiere no fui yo oye para terminar cuando tú vengas para acá tú vas a volver a buscar Jailín o ya tú vas a volver a buscar a Jailín Amelia pero ¿por qué tú tienes tantos piques conmigo? mi amor no es piques es la realidad que estoy diciendo claro que tú de que vengas vas a buscarla y vas a llorar a tu nalga a través de Jailín porque tú sabes ese día Amelia tú sabes ese día que tú le escribiste a Jailín por su Instagram ella me enseñó eso fue como un mes atrás tú le escribiste ¿qué le puse? y yo le dije ¿ah? un mes atrás ¿qué le puse? ¿qué le puse? ¿qué le escribí? tú le escribiste algo como mami está bien algo como chequeando su salud o algo así algo así y yo le dije hey sabes hazlo y ella dice no, no yo no estoy para eso pues tú tienes tan piques conmigo que yo te estaba defendiendo a ti mija defendiendo para que tú estabas más o menos explícame como la forma de como tú hablas como cuando tú gritas y hablas de rabia no te da la razón eso lo más te hace sentir como esta tipa no puede aguantar una conversación pero que es mi personalidad y así que yo hablo lo que pasa es que las personas como tú calmadas y pasivas son la gente maniática que matan a la gente la vuelves a buscar ¿sí o no? mira te lo juro te lo juro sí cuando Jailín yo creo cuando Jailín de una edad de madurez como los 26 27 ella necesita mucho 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 ayuda y yo creo que una persona así tú nomás tienes que dejar fluir que consiga su paz y su felicidad mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira espérate 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 mira mira ahí Fogón con el dinero mira espérate espérate si tú la amas tanto ¿por qué tú no lo ofreciste y la ayudaste a buscar esa ayuda? Amelia mira tu amiga Fogón con el dinero ahí y Toribio la parte de Toribio mira ahí está ahí está mi mamá ah, por Fogón una Jabladora ah, por Fogón está muy feliz mira el dinero los 25 mil Luini débeme una disculpa disculpate aquí enfrente de tanta gente ¿cómo yo? ¿y tú me diste cuarto a mí? disculpate tú dijiste que no te tú me ha dado cuarto a mí Luini, discúlpate Dani te pido la perdón dilo dilo no porque ella dijo que ustedes que se reunieron con ella pero nunca dijo que fue contigo qué hablador tú eres ella dijo que nunca le dieron el dinero sí, es verdad ya lo dijo bueno, pues esta prueba tú tienes que decirte la Fogón no a mí porque yo sí no recibí un peso pero tú me dijiste que no soy un hablador tú me dijiste que no soy un hablador envíala, mándamela mándamela por el WhatsApp send me that picture send me that picture send me that picture send me that picture say one more time one more time one more time yo te la voy a mandar de casi a mí mira no de casi no es Carmen es Jenny mira, mira porque lo mandaron de una vez mira toma una foto ahí con un screenshot pero envíalo envíala no porque ya, ya yo lo tengo una captura y mira que felita la tiba mira que felita mi última pregunta para ti tecachi Amelia mira tu amiga pero ya pero ya lo único él se siente ganador ya por eso no, ya tengo una foto ahí se ve un dinero pero ella no está en la mano no se ve claro no se ve claro lo que pasa es que él es un tipo inteligente Amelia 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 tú crees que si yo llego a ARD tu marido yo puedo jugar en la cosa de gallina con él eso está curando eso está curando ya venga chival y hablamos cuídate un abrazo mi hijo tómate un café y que te consiga otra mujer que tú la valores y que tú no la maltrate porque presentame una prima presentame una prima si una prima mía si una prima mía se mete contigo y yo me entero que tú le pones la mano tú y yo no encontramos personal pero pero tú no te has encontrado con Foque tú no te has encontrado con Foque y te vas a encontrar conmigo lo que pasa es que tú eres tú eres más mujercita que Foque tú y tú lo sabes o pues te gusta la mujercita te gusta la mujercita a ti te gusta que te gusta apelarte con los hombres hablamos te cachi un beso un beso un beso